En toda la industria, por ejemplo, de transporte, la automatización de vehículos, la posibilidad de que ya hoy día hay varias cosas que digamos que están disponibles en términos de prever tráfico. En industria como, por ejemplo, de educación, la posibilidad de educar a cada persona detectando los gaps que esa persona tiene y llenando esos gaps y no gaps diferentes, es una cosa gigante. La posibilidad de tener a toda la cadena de producción en línea y poder prever de forma bastante específica cuándo se van a necesitar los productos, o sea, va a ser una reducción en cantidad de inventario gigante. La inteligencia artificial quizás lo que está más desarrollado en este momento tiene que ver con la capacidad de predicción.